La noche me sirve de sábana Un camino hecho de estrellas, el semáforo, la luna La noche me sirve de sábana Salía a las siete y media y voy llegando a la una La noche me sirve de sábana Un rebueno, un camino camino a la oscuridad La noche me sirve de sábana Me apróntame con mi caba Cómo me hacía mamá La noche me sirve de sábana Conmigo, me olvido de mi vestidad La noche me sirve de sábana Ella, no me falta nada Allá abajo en el preco, en el boquete Y nace en gloria y contranillete En la casita de color, en la ventana Mierda, vecina de la playa Puerta, puerta, puerta Y en el rebueno, no me faltan La noche me sirve de sábana Esa pared del barrio La noche me sirve de sábana Nacido de mucha madre, pero aquí solo hay hermano Y se me hace en mi casa Porque uno, conmigo, conmigo, conmigo De la perra, conmigo, conmigo y panamá Y sobre el horizonte de la nube Diabera, dirigiendo a la cara Del gama de Correguera Se ve a esta reunión, compadre ¿Qué te parece? Esta combinación de ruedecito y calle La noche me sirve de sábana Regresando dos pain De la noche me sirve de sábana Bueno, la noche me sirve de sábana Así que sí, de la noche me sirve de sábana No, no me faltan los sueños No, 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 no Aquí voy a iglesia No, 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 no Si me, si me, si ha, sitan La noche me sirve de sábana Y ya, que elче a visitante La noche me sirve de sábana Sigue echando palanco el plan, con la bala, la venta va a palanco a ver si pasa aquí, con la bala, la venta va a palanco a ver si pasa aquí, con la bala, la tarea se retira el ministro, con los platos, con la mierda, Miguel. ¡Suscríbete al canal!